Continuamos con más noticias. El Ministerio de Salud reportó que un total de 37 nicaragüenses resultaron con COVID-19 en la semana correspondiente del 4 al 11 de octubre, sin registrar ningún fallecido. Informe del Ministerio de Salud reporta en la semana que comprende del 4 al 11 de octubre, 37 personas confirmadas con COVID-19, así como el seguimiento de 24 pacientes con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido. En la presente semana, la entidad sanitaria no reportó fallecidos por el virus. Según los datos del MinSA, hasta la fecha se han atendido por COVID-19 a 15,120 personas. Se han recuperado 14,838 nicaragüenses. Y hasta el momento, la cifra de muertos se mantiene en 245 personas por coronavirus.